Hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal de AniGaby y hoy como pueden ver tengo un nuevo fondo y hoy les tengo el tema la adolescencia todos pasamos por la etapa de la adolescencia no y todos hicimos cosas así no manches a poco si le sabes a eso a ver dame así no se fuma wey no manches voy a llegar a mi casa oliendo a cigarro wey no manches por qué tu ropa huele a cigarro mira mi papá con otra señora donde allá así no creo que se de cuenta mi mamá siguiente todos recordamos esto que le estoy va contando pero esto también lo vivieron con algunos yo wey apoco tu aves wey con tus muñecas mmm no wey no una hora despues camaro wey yo me voy mmm bye wey nos vemos vamos que no me voy a llegar con un bonito como creen que los voy a olvidar chinga vamos 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 no recuerda esto bueno no no se si lo hayan recordado pero no se si lo hayan recordado pero yo si lo vivi y esto no pasa No hacer de comer No saber hacer de comer Hijo, voy a ir al mercado Es la comida, ahorita regreso Sí, mamá Una tortillita Una tortillita Y agüita La voy a dejar ahí Una hora después Hijo, ya llegué La comida No, mamá El agua No hay agua Me va a regañar mi mamá Espero que, bueno, no ha terminado ¿Quién no recuerda Este Esto, las perforaciones Todos quisieron hacerse una perforación Porque Desde que son adolescentes Se quisieron hacer una perforación Y también aquí Les traigo Este Yo quiero hacerme uno así Voy a preguntarle a mi mamá Mamá Este Te iba a decir que se me Podría hacer una de estas cosas Que se ponen aquí ¿Cuál hijo? Dime Unos de los llaveritos Pero van aquí arriba Así como enterrados ¿Una perforación hijo? Sí, mami Esas Era una perforación Bueno amigos Bueno amigos Suscríbanse Denle like Y suscríbanse Y espero que les haya gustado este video Y pues bueno Esto fue todo amigos Y bueno Nos vemos A la próxima Adiós 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 ¡Gracias!